Acá el equipo urinero va a estar jugando frente a Belgrano de Córdoba, equipo de la segunda categoría del fútbol argentino. Hay mucha gente llegando y hay un grupo de jugadores que ya están prontos para ser presentados. Durante la previa vamos a tener la presentación de cada uno de los jugadores. Esto empieza a suceder en este momento. Sean todos muy bienvenidos a la noche amarilla y negra. Gracias a todos por estar aquí en esta noche tan especial de presentación oficial del plantel 2020 del club atlético Peñarol. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Tiago Cardoso. ¡Con el número dos! ¡Fabricio Formiliano! ¡Fabricio Formiliano! Número 3, Enzo Martínez. Número 4, Juan Acosta. Número 5, Marcel Noy. Número 6. Y le damos la bienvenida a Cristian Baloch. Número 7, Capitán del equipo, el señor Cristian Cebolla. Rodríguez. Con el número 9, Cisco Jiménez. Jiménez. Continúan los aplausos para recibir ahora con la número 10. A Facundo Pelitri. Es el turno de presentar al número 11. De este Peñarol 2020, el señor Fabián Estoyano. Con el número 12, fuerte el aplauso para Kevin Dawson. Martínez. Correa. Correa. Mariano contractors. Libán Pereira. Es el turno del número 15, Ezequiel Busquets. Número 16 Matías De Los Santos Número 17 Facundo Torres Número 18 Matías Brindos Vuelve al club y lo recibimos con un fuerte aplauso el 19 Sonatán Burreta Vincasa Número 20 Giovanni González Número 21 Jesús Trindade Número 22 Robert Herrera Número 23 Walter El porta Gargano Número 24 Número 24 Y le damos la bienvenida del club Cari Cajel Macho Número 25 Denis Olivera Número 26 Rodrigo Rodrigo Abascal Número 27 Gabriel Rojas Número 28 Matías Pinto Número 28 Número 29 Kevin Lewis Número 29 Número 29 Número 29 Número 30 Luis Acevedo 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 Número 31 Cristian Bravo Otra de las incorporaciones para el 2020 no se encuentra, está en el Preolímpico lo aplaudimos como si estuviera aquí al 32, Joaquín Piquen Número 80 David Terán Cuerpo técnico Pablo Forlán Juan Castillo Santiago Alfaro Manuel Ojalvo y Oscar Perro Señoras y señores Peñarolenses todos recibamos con un fuerte aplauso en su debut oficial en el campeón del siglo al flamante director técnico del Club Atlético Peñarol el señor Diego Forlán chavalo off Piquen y lo ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahí están, ellos son! Los que defenderán estos hermosos colores en el 2020 es el plantel del Club Atlético Peñalor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! La palabra del flamante técnico del club atlético Peñarol, el señor Diego Forlán. Buenas noches. Bueno, primero agradecer a todos por estar acá hoy presentes. La verdad que es un sueño para mí. Yo era muy chico y Peñarol era todo. Papá me llevaba todo el tiempo a la cancha, así que haber jugado en Peñarol y hoy ser el entrenador de Peñarol, la verdad que es mucho más de lo que hubiera soñado. Así que muchísimas gracias por el cariño que siempre me demuestran en todos lados, por el cariño de hoy a nosotros, al cuerpo técnico, a todo el equipo y esperemos que a fin de año tengamos una fiesta parecida, festejando un buen año. Muchísimas gracias y arriba Peñarol. Miren lo que es la presentación, en un rato va a haber más espectáculos. Estamos en el campeón del siglo en vivo, comenzando con esta previa, la previa del partido entre Peñarol y Belgrano, que van a jugar desde las 9 y cuarto. Vamos a tener mucha información porque se sigue generando noticias en cuanto a Peñarol, más allá de que parece estar 100% armado el plantel para esta temporada 2020. En dos semanas Peñarol va a debutar por el campeonato. En una semana nos vamos a enterar, un poquito más de una semana nos vamos a enterar contra quién, contra quién arranca cada uno de los clubes. Pero acá estamos en el campeón del siglo viendo lo que es el momento de presentar a todos estos jugadores, un número muy alto de futbolistas. Por eso ya lo quiero recibir a Miguel Pastorino. Bueno, queremos también más datos de este equipo porque ya se confirma quiénes van a jugar hoy. Miguel, bienvenido.